Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el episodio número 3 de Crazy Craft Y como no, nos encontramos Aquí acompañamos al señor Manuel Reston Canarias, hola Manuel Eh, que te has convertido Que eres? Me, me, me Ven, ven Quiero una fresa? Toma, toma fresa Toma fresa, toma, ¿te gusta la fresa? No, no, no Que se revela la oveja, fuera de aquí Bueno, a ver Abra cabra, pata de cabra, que la oveja Se convierta en Reston Canarias Es que, opale Masi, Masi el mago, mira, Masi el mago Eh, ahí te veo, ey, te veo con un poco De aura rojiza, te veo un poco Raro, te mola, eh, que te pasa O sea, te estás desprendiendo Reston por la cabeza Tienes un derrame Y ese gorro, tío, ¿dónde lo has sacado? Lo que, amigo No sé ni cómo lo he conseguido Lo acabo de ver, chaval Es Ash Ketchum De Pueblo Paleta De Pueblo Paleta Vale, se nos va la castaña Que a lo tanto se pasa todo el episodio Estamos aquí haciendo tonterías Vale, estamos aquí en el episodio número 3 Y como podéis comprobar Han pasado muchísimas cosas Hay muchísimos cambios Que no habéis visto Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que entre episodio y episodio Han pasado unas 3-4 horas, ¿vale? En las cuales hemos hecho un montón de cosas Hemos encontrado 22 diamantes O sea, es que Justo he terminado de grabar Sigo picando por aquí Mira, os cuento Iba yo picando por aquí Por aquí dentro Creo que era o por aquí Y encontré aquí hierro Y digo ¡Ah, qué guay hierro! Bajo hierro ¡Ah, carbón! ¡Qué guay carbón! Y luego diamante Y justo acabamos de terminar de grabar No contento con eso Manu se fue arriba a buscar un poco de comida Y yo he escuchado zombies por aquí Y digo Por aquí hay zombies Quiero matarlos ¿Y qué pasó? Que aquí había más diamantes O sea Tenemos una suerte que no es normal Sí, pero Mr. Mainiga ¿Usted ha enseñado bien la cantidad de minerales Que hemos conseguido en estas 5 horas? Es que Miradlo Tenemos Bueno, tenemos cobblestone Que eso está claro que vamos a tener Bloques de restos Lapis lazuli Radiación gamma Para hacernos las cosas de Hulk Luego Willpower Tenemos diamond Kryptonita Que es de lo que tenemos hecho La espada y el pico También tenemos ruby Titanio Willpower Amazonian Tenemos un montón de todo Hasta unos pantalones que le gitanea Un zombie que va a full oro Y bueno ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Ya es que tenemos tantas cosas Que hemos decidido Ir a buscar un sitio ya Para montar nuestra casa Pero ¡Aventura! Teníamos un plan Manu ¡Aventura! ¡La aventura me la pone duuuuura! Digo Sí, sí, continúe Teníamos un plan Y era llevarnos todo esto Con nuestras mochilas Pero no sé por qué Cuando vamos a craftear las mochilas No nos da el crafteo ¿Veis que si pongo aquí? A ver, voy a poner aquí Pack ¿Vale? O sea, salen las mochilas Pero No Hacemos este crafteo Y no nos la da O sea, no me preguntes por qué Entonces, vale ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger cositas Pero antes que nada Quiero craftear una cosa Manu Y es una super espada Que he encontrado ¿Vale? Que es de Deadpool Del personaje Mira, atento Vamos a poner aquí Sword Y tenemos esta super espada Deadpool Sword Que tiene más 29 De daño de ataque Eres la hormiga esa Seguro Espera, espera ¿Qué acabas de decir? ¿29? Hola Manu Sí, más 29 de daño de ataque La nuestra Que es esta Tiene más 12 O sea, que esto es más del doble ¿Cómo la crafteamos? Espera, una cosa Relaja, relaja Relaja Que te pones en modo En modo grabadora Relaja, grabadora Relajo 29 de daño de ataque Si notamos un golpe sin querer Vamos a morir Tenemos 22 de vida Lo sabes, ¿no? Pues cuidado Bueno, por eso He hecho una cosa Voy a proponer una cosa A todos los guis y platanitos Y es que Queremos poner El Keep Inventory True En esta serie ¿Qué es el Keep Inventory True? Pues que Si morimos No vamos a perder nuestras cosas ¿Por qué decimos esto? Aparte de que nos vamos a matar Sin querer Entre nosotros Con la pedazo de espada Que vamos a hacer Es que Vamos a entrar en dungeon Que va a ser muy, muy difícil Pues romper spawner y demás Estaremos muriendo todo el rato La cosa no es que Muramos Sino es morir Entrar en la dungeon A coger las cosas otra vez Yendo prácticamente desnudo Y eso es prácticamente imposible Así que bueno Abajo en la descripción Tenéis el enlace a Straupol Que es una página Donde podéis votar Manu, ¿qué eres? O sea ¿Qué eres? No lo sé Creo que como una especie de vestido Por cierto, Maxi ¿Sabes cuántos niveles tengo? ¿Cuántos niveles tienes? De estar mineando 40, chaval Yo tengo 25 O sea, yo tengo ya Dos filas de corazones Vale Vamos a craftear Lo que sería esta espada ¿La neo? ¿Me lo estás viendo? A ver Pero tienes que saltar De un sitio muy alto Tío, si no, no se va a notar Pero yo lo noto ¿Y el hierro dónde está, Manu? ¿El hierro? Ah, vale, está aquí Está arriba A la derecha Bloquete de iron Vale, vale Entonces A ver, que no os he enseñado El crafteo El crafteo es Un black iron ingos Que tenemos de esos Para dar y regalar Y dos blades Vale, ¿cómo se hacen los blades? Pues con tres lingotes de iron Con lo cual Va a ser muy fácil Craftear esto A ver, Manu Venga, vamos a hacer aquí Sería aquí ¡Aburro! Cuidado Esto no es una Espérate, espérate Espérate Esto no es Esto no es así A ver Que me da otra cosa A ver, esto Iron ingot Vale, ¿y por qué no nos da No nos da eso, Manu? Nos da otra cosa diferente Mira, mira Mira, mira Pon tres de estos, ¿vale? Tres de esos De arriba para abajo Y diría de darte Lo que es un blade Pero da un iron flag pole Iron flag pole, claro Y el blade ese que Es lo mismo Es lo que necesitamos Para hacer la espada O sea, miradlo A ver, a ver Voy a buscar el crafteo One moment, ¿o veis? Mira Aquí está, ¿no? Si es así, mira Lo estoy viendo Así, tal cual Una, dos y tres Ahí me van a ver los bugs Que se han pegado Dos crafteos, creo yo, ¿eh? Creo que se han pegado Dos, claro Dos mods Que tienen crafteos similares O el mismo crafteo Para dos cosas diferentes Y ahora la hemos liado ¿Por qué no vas a poder Craftear eso? Bueno, sí, sí Si ponemos el modo chat Me quito Me quito A ver, sería Para una varita Tres, ¿vale? Para dos varitas Tres Esta es para Manu Y esta es para mí Con lo cual Nos sobran estos tres Voy a quitar esto Y voy a sacarme cuatro blades ¿Vale? Es lo que, no sé por qué Está bugueado eso Vale, voy a sacar cuatro Necesitamos cuatro Pues venga Uno, dos, tres Y cuatro Vale, perfecto Hostia, Massi Me acabo de dar cuenta de una cosa Dime Ah, voy a cambiar esto ya otra vez Sabes contar, tío Felicidades Bueno, que consta que no hay ninguna trampa Sino simplemente que se han superpuesto Dos crafteos diferentes Porque eran lincotes de hierro normales y corriente Así que bueno Señor Ahí tiene su espada Venga Prepare ¿La he pillado yo? Ah, no, la tienes tú, ¿no? ¿La tienes? ¡Dioooos! A ver No, te quito más tres Claro, porque tienes la armadura Por eso te absorbe los golpes ¿Sabes lo que te digo? Arma blanda Vale Entonces Vamos a irnos de aventura Yo creo que esto Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque total No lo necesitamos para nada Tengo un montón de fresas Tengo panes Tengo trigo Ah, mía Voy a craftar más panes Vámonos ya, pesao Vámonos Vámonos ya Dios Vamos a tener que dar una vuelta Muy, muy grande Y bueno Quiero que sepáis Bueno, si no lo sabíais ya Que la serie va a transcurrir De lunes a jueves Lunes Episodio del canal de Manu Martes en el mío Miércoles en el de Manu Y jueves en el mío Así que bueno Tenéis tiempo para ver Todos los episodios Si un día no podéis No podéis verlo Porque tenéis que estudiar Pues sabéis que tenéis Por ejemplo Viernes, sábado y domingo Para recuperar Los episodios perdidos De la serie ¿Qué? ¿Tienes una termita Por casualidad tú? A ver Creo que sí A ver Pero una termita Tengo Bueno, sí Tengo una Una hormiga todavía El dibujo a la izquierda De como Que escala paredes Tío Escalas paredes O sea ¿Qué escalas paredes? A ver No, tío Tengo un grillo Tengo un zombie Un boyfriend Una hormiga inestable Un pájaro Sí, escucha No pasa nada Porque abajo tenemos Bloques de termitas Que son bloques Que encontré yo Que cuando los rompe Sacan termitas Y cuando O sea Cuando rompamos un bloque Vas a poder transformarte En termitas Tío Pero esto está muy épico Mira Sube, sube, sube Tienes que ver esto Por Dios Vale, a ver Pero que escalas Pero escalas Más de un bloque Vale, mírame Eres tú eso, ¿no? Eres eso, ¿no? Mírame Atento, mira Mira La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Mola un huevo, eh Mira Vamos a enseñar esto Que es el pequeño cultivo Que he hecho yo Plantando lo que serían Fresas y trigo Entonces tenemos pan Y fresas, ¿eh? Tenemos el almuerzo Y la merienda ¿Qué te parece? ¿Qué? Te vas a picar A que me transformo En un ¿Y eso qué es? Pero, ¿eso qué es? Quita, quita ¿Qué es eso? ¿De dónde has conseguido esto, Manu? Pues nada Antes estaba caminando Por el bosque Y me encontré con una araña Pero tú no estabas Así que no pudiste Venir a verla Y mira lo que me dio La maldita araña Me dio eso Y eso es para hacer Un bastón Que supongo que será Para ir a última dimensión Me hubiese gustado grabar esto Pero bueno No tenía programa abierto Y tenía que matarla Porque no quería Que despaureara Ya que está La maldita fucking boss araña Solo tenía 50 heridas Me da miedo, tío O sea Es que eres gigante Dios, me has reventado No me des toques Que me revienta Vale, ¿qué te parece si vamos de viaje Para la zona donde estaba el panal? A ver qué pasa Habíamos quedado en el episodio anterior Sí, el panal es la colmena Ahora como tenemos el Keep Inventory True En este episodio así en plan prueba A ver si os gusta ¿Vale? Decidlo en los comentarios también Pues si morimos No vamos a perder nada Lo expliqué antes, ¿no? Dale ciencia Explica el porqué Lo del Keep Inventory True Forever Pero que yo lo expliqué antes Melón Sí, lo sé Pero básicamente Más si me había dado Mi última teoría Fuera del episodio Y es que por ejemplo Cuando nos metamos en una dungeon Pues que vamos a morir 20 veces Pues así no tenemos que ir Todo el rato A recuperar nuestras cosas Y no perdemos ese tiempo ¿No? No sé No te estaba escuchando Estaba jugando con mi corro Y mis cosas ¿Vale? Primero Te ha pasado el panal Estás ahí, ¿eh? Estás ahí ¿Sabes por qué me he pasado el panal? Porque estoy en pana Oh No, venga, va Empanalado Venga, vamos por detrás, tío Por la entrada no O sea Vamos a subir por aquí ¿Cómo te gusta a ti la parte de atrás? ¿Más chupial? ¿Esto es un bloque especial? ¿O es... ¿Lol? Yo creo que sí A ver ¿Lol? ¿Qué lagazo me ha... ¿A ti te ha caído un lagazo? No, no Es piedra mucosa, ¿eh? ¡Lol! ¡Sale una veja! ¡Sale una veja! ¡Sale una veja! ¡Sale una veja! ¡Dios, condo! Vale, voy a bajar el volumen, ¿eh? Sí, sí Bájalo, bájalo Porque han salido un montón Vale, ¿esto qué es? Tío, 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 tío Y envenenan, tío Acuérdate que envenenan Vale, vale Estoy dentro, estoy dentro Los picos, ¿eh? Picos paune Picos paune Picos paune ¿Picas paune? Sí ¡Hola! Estoy aquí jugando con las abejas Y tú esticando, ¿sabes? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una espada fiery Una... Un casco de pink tourmaline Un... Los patrónes de pink tourmaline Spawnar abejas ¿Espada fiery? ¿Qué es eso, tío? Sí, tío Para limpiar... Mira, para fregar los platos Hola ¡Lol! Mira A ver, te voy a dar Tienes más ocho años hasta aquí A ver, póntelo, póntelo Hola, guapo ¡Lol! Mira, mira Salen fiery A ver si te pegan ¿Te pegan? No, pero quiero convertirme en una ¡Lol! ¡Soy una fiery! ¿Puedes volar? No sé, a ver Te lo digo, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Y le afecta el agua O sea, que si llueve se muere Vale, vamos a ver todas las cosas ¿Esto qué? Ah, esto son esponjas, tío Bueno, ahora no tiene ninguna utilidad Porque estamos en la 1.6.4 Si no, podríamos usarlo Para quitar agua Pero bueno Yo es que he subido por aquí detrás Te lo dije, te digo Voy a entrar por aquí detrás Me la juego Tío, fue muy crazy, en verdad, ¿eh? Mira, ¿y qué hago? ¿Princesa? ¿Voy yo de rosa o qué? Pero, ¿y esa armadura es mejor que la de hierro? Pregunta Da, espérate Te lo digo Te lo digo ya, ¿vale? A ver Sí, da medio Medio de protección Más que la de hierro ¡Uh! ¡Pues guay! Pues eres rosita, Manuela ¡Uh! Dale, ¿y ahora dónde vamos, guapetón? Vamos a ir por ahí Porque Tiene pinta de ser un sitio épico Para las montañas o para donde seas Un sitio que esté despejado Porque yo creo que al estar así en medio de árboles, tío Lo que pasa es que no se generan estructuras ¿Sabes lo que te digo? O sea Sí, la estructura me la pone Planta Vale, vamos por ahí Sigue, sigue Vamos a mantener ahí No sé, yo ¡Lul! Voy a subir Mirad las cosas que hay aquí, tío Podemos ir a donde queramos Podemos ver lo que queramos Podemos explorar lo que queramos Que esto está topetado de cosas, ¿eh? ¿Y eso qué es? Mira, ahí hay como un edificio Ahí a la derecha, ¿lo ves? ¿Aquello? ¿Aquella torre gigante? Esa torre que hay ahí Es como un edificio, ¿no? Vale, venga ¡Vale, venga! ¡Lol! Y aquí... ¡Eh! Ahí hay un cofre, niga Mira, un cofre, un cofre Un castillo Ahí al fondo Un cofre Aquí hay madera Esto que es una mini dungeon Hierro, manzana Cubo Y hecha de hierro Vale No hay nada más ¡Eh! Aquí arriba hay spawner ¡Eh! Un spawner Un spawner Rompelo Pica spawner, niga Vale, ahí está Aquí arriba Los spawners dan un montón de niveles Mira, mata esto Mata esto Que esta es la vestigua Que me dio lo de planear, tío A ver, espera Que estoy aquí arriba Y nos han tocado Siete lingotes de hierro Una asada Panes, panes Trigo Y semillas Mira, las semillas me las llevo Porque necesitamos para Para coger cositas Así que, ante la duda Perfecto Vale, perfecto ¿Dónde estás, Manu? Que te veas Aquí estoy con la espada A ver si matas a ¿Cómo se dice? A la vestigua esta Para que puedas planear tú también Que está todo épico, ¿ves? Mira, aquí, aquí Hola ¿Dónde? Soy yo esta Mira, y aquí está mi hermana Ah, vale Eres una Mata a mi hermana Juana Eres Casowari Venga Venga, venga A ver si le atacan las hadas, tío Pero hadas, ataquen Que no, son malas hadas Pero que las hadas no atacan Las hadas son para decorar Mira ahora, mira ahora Cómo planeas, tío Deja el espacio pulsado cuando salte A ver, venga, mira, mira A ver Mira, de aquí Vamos a tirarnos de aquí más A la guapato F5, F5, F5 ¿Pero dónde vas? Que épico, tío Lol, tío Qué rayada Madre mía Esto de convertirse en cualquier cosa Mola un montón Por cierto Muchísimas gracias por los comentarios Porque hubo un gui Que nos dijo que El único mob Con el cual podemos volar Es con un murciélago Así que tenemos que encontrar un murciélago, eh Eso está claro Vente aquí Vente aquí ¿Dónde estás? Dios, pedazo de árbol Pero eso qué Estoy A ver, ¿tú qué eres? Hostia, qué guapo el árbol No lo había visto Ah, vale Eres eso de ahí Vale, vale Estoy viendo Estoy viendo GearFriend, tío ¿Cómo que eres eso? Si soy Manu, capullo Estoy en Manu No, es que ya no sé ni lo que eres O sea A lo mejor eres algo inesperado Un plátano, por ejemplo Ven, ven, ven Estoy yendo, estoy yendo Uy, que se hace de noche, eh Diamante Pica el diamante Pícalo Esto tiene pinta de trampa, eh O sea No, no, no Pica, pica el diamante A ver, lo pico Míralo Míralo Sabía Sabía que eso era Gravilla O sea, lo sabía, tío A ver Malditas trampas, tío Dios La realidad de este No, no, no Déjalo, déjalo Se parece La asada a la pala Yo estaba quitando Gravilla con las hadas, ¿sabes? Madre mía Qué mongolí Spawner, spawner rico Mira una dungeon ¿Cómo es? ¿La limpiamos? Venga, va Limpieza de dungeon Por aquí, mira Por aquí se sube, Manu Claro, primero abajo O arriba Ah, abajo, abajo Ahí hay unas plantas por abajo Vale, vamos para abajo directamente Venga, venga Rompe tú los spawners, maí, tío Te he dado sin querer No va a estar transformando todo el rato, eh Cuidado Cuidado que te di sin querer, eh Vale, eh Tengo antorchas encima Eh, sí, tengo 50 Que he visto Ah, vale, es una hada Dicen, he visto un fantasma No, no Es que Es que Pírate conmigo por aquí, maíniga Venga Si sale algo Uh, te he dado sin querer, lujo No, no, no Que me matan, que me matan Que me matan No te fueras, no te fueras Es esto Cuidado Pero me has matado, Manu Que no, que no Que yo no te da Que sí Va, y me has hecho Tío, echele me guay Ah, pero porque te has formado un esqueleto Espérate, pero te explico, ¿vale? Es que Has matado un esqueleto Te has transformado un esqueleto Y no sabía quién eras, tío Esqueleto No, no, no Que te lo digo en serio Te lo digo en serio Esqueleto No te he matado queriendo Que no, que no, que no Que no, que no Da igual si no pierdes nada Como que no, 41 niveles Que no, que no, que no se pierden Que no se pierden No Yo tengo 42 Claro, por eso Pues me cago en tu madre Mi espada, mi espada ¿Dónde estás? Que no te veo Las hadas me han robado las espadas No, es que se rompen súper rápido Mira, te das pull sword Sí, mira Está a la mitad de Te toques ya mi espada, ¿eh? Vaya caca Menos mal que me te he caído la otra Ya decía yo Que era demasiado buena Para ser tan fácil de craftear Demasiado bueno para ser verdad No, algo tenía que tener La espada de los chinos, tío Es que no Es que es la espada de los chinos Venga, vamos para arriba Vamos para arriba Mira, voy a dejar caca Ya que estoy aquí Tengo una carga de ígnea, tío Carga de ígnea afuera Slabs Spawnear abeja Mira, papel Lo quito Eh... Oye, que las cargas de ígnea Tienen crafteos aquí diferentes Yo me las llevo Vale, pues llévate la carga de ígnea Venga, subimos Vale Ten en cuenta que aquí Todas estas cosas tienen crafteos guays O sea, que no No dejes cosas importantes O sea, que pueden ser Vale, tranquilo Tete Estoy subiendo Aquí hay esqueletillos Voy contigo Vení esqueletillos Vale, cuidado Yo soy uno Yo soy un esqueletillo Me ha quedado transformar ellos Creo que en esta dungeón Al final Arriba Tiene que haber un boss Creo No sé Vale, te veo Hostia, que sexy Venga, venga Estás todo sexy Preparas para el boss Super Super jodidos Que lanzan Pues flechas de fuego Y de veneno Mira, mira Estoy quemado Vale, con cuidado Cuidado Vale He ganado vida también A ver que hay por ahí Eh, para mí Eh, para mí Pilla las cositas si quieres Vale, yo voy iluminando Seguimos subiendo Vámonos Vale, pues Iremos en plan nómada En plan nómada Hasta que tengamos Pues un sitio Donde quedarnos Hola amigo Hola amigo A ver Si es que en teoría En este episodio En este episodio Deberíamos Deberíamos Por nuestro bien De encontrar Si o si Un sitio Donde establecernos Para poder mudar Todas las cosas Que tenemos En los últimos dos cofres Puesto que tenemos Muchísimas cosas Que no nos gustaría perder Se me ha roto la espada Luego se me ha roto la espada A mí también Pues menuda espada Menuda espada de caca O sea que se rompe Tienes la verde ahí, ¿no? Si, tengo la verde Y la fiery también Para spawnear cosas Ale piker full ¡Woohoo! Piker full ¡No! ¡Soy un fricao! ¡Soy un fricao! ¡Soy un fricao! Repetición ¡Woohoo! ¡Pum! ¡Al suelo! ¡Y al suelo! Y para el suelo ¡No! ¡Nacho por favor! ¡La iglesia please! ¡La iglesia please! Estoy en la última planta Espérate Me espero, me espero No subo Me espero Sí, sí Espérame por favor Venga Tete Eres un zombie un poco feo Pero da igual Yo te quiero igual A ver ¡Hostia! Soy como tú Vale, vale, vale Pero guapo Aquí ¡Lol! Tengo un sombrero mexicano ¡Ándale! Espérate En serio Yo quería ese sombrero ¿No hay voz aquí arriba? No, no hay voz, tío Eres tú el voz Pero, tío Te veo súper feo Eres como un zombie gigante ¿Y yo qué soy? ¿Qué soy yo? Tuvo otra cosa horrible O sea, no mejoró No hay nada especial aquí, tío Soy un gatling esqueletón Venga, me convierto en más Sinceramente Nadie Nadie va a mejorar Esto ¡Tío! Pero que me da miedo, tío Pero para Pero para ¡Melo! Ay, Dios, que tonto Que te mato Vale Convirtete en mano Soy restos canarias Soy restos canarias Mira, mira ¡Qué guapo! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Qué bueno, tío! ¡Está guapo, eh! ¡Me encanta el sombrero! ¡Hostia! ¿Y sabéis lo que he conseguido yo? ¡Viva México! ¿Qué has conseguido? ¡Mira lo que he conseguido yo! ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿Qué? es una de pandas yo la quiero manu no 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 es que esto así de no perder cosas esto es lo que está todo guapo tío no toques a mi bebé este nos ha adoptado como tú aquí lo tengo me tiro a mí lo que me falta son son bichos por aquí por la noche no es de noche yo no veo bichos no está medio raro y es tan difícil recordamos no os penséis que no es tan difícil correcto y esa casa habrá algo o alguien no voy a hacer telepismas esto mira te acuerdas aquello lo vimos en la primera serie de mod nuestra mira ahí dentro hay un portal al nether te acuerdas las típicas botellitas de agua gigante mira este árbol tío y un pozo tío un pozo en un pozo a ver qué hay aquí dentro crees que hay algo y tú no a ver a ver voy a iluminar por aquí no no hay nada las hadas estas son unas pesas te siguen a todos lados claro porque soy soy el dios de las hadas pero que me hago ya está ya está tenía la termita la termita que no tengo termita no tengo no tengo hadas atacar atacar caca algo dentro del árbol es que tiene toda la pinta y si no es que esta madera vale redwood redwood bark redwood guay ya sé qué árbol es este tío que va a sonar estúpido pero este es el árbol de la serie de dinosaurios de willy red no es coña y que me acuerdo que me acuerdo que tenía dos tipos de madera diferente nada se supone había un mito vale que a la punta arriba del árbol había un cofre tal y cual pero es todo mentira es un árbol donde willy red en su serie pues que fue por la que yo empezaba a jugar al minecraft básicamente pues se hizo una casa aquí dentro lo pues está está guay lo pasa que a mí hace una casa mientras no me motiva yo lo dejaré así para que esté en plan bonito vamos a dejarlo así que está muy épico tío vale ahí tenemos otra estructura que está medio dañada ahí también hay otra está la botella de agua que es más y más y más y mira esto dónde está no te veo lombrices loco dónde está no te veo mira mira me transformó una lombriz me saltando dónde detrás tuya detrás tuya hay aquí más por si quieres matar mátalas 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 que me pegan aquí lombriz ya está ya está tío que tontos somos a ver una ve tus hadas le están pegando a las lombrices ahora sí están luchando fíjate vamos hadas lucha 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 a ver quieres aquí una bota de hierro por la cara son tuyas son mías son mías son tuyas es que no desequipan cosas las lombrices o las hadas o yo que sé a ver niga una cosa muy importante que quiere ver primero el castillo que es de allí la isla que hay allí con un arbolito en medio del mar o las o las estructuras aquellas del fondo yo iría a donde está la botella de agua esa venga vale vamos venga vamos por aquí que llegamos antes vale cuidado porque puede haber una rabín en cualquier lado o sea y nos caemos sin querer rabín mira aquí no quería rabín loco es una rabín bueno a media bueno es un huecote dejémoslo ahí no 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 loco tus hadas me roban las cosas de la mano no es broma loco ah pues que gran dámela dáselas a papi venga cago en las malditas hadas tenía bloques y me han quitado los bloques de la mano también fuera 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 me roban loco vale se va a ser de día eh oh aquí hay chicas espérate podemos tener novias tío tienes rosas encima espera quieto tu única novia soy yo chaval de que vas tú yo quiero tener novias porque las novias soy yo las novias son la leche oh my god que es eso hostia un templo de la jungla no no más y más ayuda corre 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 el que que te está pegando pollos miles de pollos miles de pollos diferentes de todos los colores y sabores me meto bajo el agua un sol un creeper que era eso te están pegando a 22 venga pero porque porque te pegan a ti todos pódios tío no se entran a él la de un este muere muere pollo quiero matar a los locos por favor si estoy pegando a los locos mira este este tiene un bombín el bombín me muero me están dando fuerte y flojo vale los estoy matando a todos tranquilos de este es el bombín que guapo yo quiero el bombín aunque muera bombín aquí está aquí está aquí como se llama abraham lincoln hat el gorro de abraham lincoln lolo que me está pegando a mí creo no 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 en las gallinas pegan un montón es pegan un montón no mira me estaba pegando lo más y se ahogó mientras intentaba escapar de restos canarias no 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 me está ahogando se ha pasado algo muy raro ahí a ver ya está no ya no hay más pollo no están todos muertos menos mal loco he encontrado un montón tío mira tengo un sombrero que mira atento eh mira mírame soy un regalo tengo otro que a ver dónde está este que soy voy a quitarme el casco que si no no mola soy un globito feliz bueno un guante mira no 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 ostras estos son hormigueros mira estos bloques me suenan se rompen de un golpe y así podemos tener nuestras propias plantaciones de hormigas bien mi granja de hormigas bueno manu yo creo que vamos a ir a donde el episodio ya por aquí porque se me está viendo la castaña demasiado y recordemos que tengo eh en serio ya se ha pasado la media hora no por favor quiero seguir jugando pues no tendrás que esperar otro día más señor creeper bombín así que bueno hasta que este vídeo te está presidiendo una gallina eh hasta que este episodio número 3 de crazycraft espero que estén buenísimo a verlo para más y nos vemos en el siguiente vídeo el lunes en el canal de restos canarias episodio número 4 hasta los ratonitos adiós adiós no no corre más y corre pesado jajaja jajaja jajaja